A ver, aquí el primer ruro fue mío, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ruca yo la conocí en una peda, ¿no? Y la muchacha estaba hasta el c... No importa que fuera mi prima Es más, así te la pongo Una vez, yo llevaba muy buena relación con su mamá específicamente Me vas a creer que la morra se puso, se lo hace a mí, es un pedo Ella nunca salía y no me dejaba salir Con decirte que una vez, güey Cumpleaños y Dalí A la que ya han visto aquí en el canal Cumpleaños y no me dejó ir No me dejó ir porque era un antro y porque era un antro estaba mal Porque a qué vas a un antro, vas a nomás a... Vas a nomás a meter el rifle según ella Ya me imagino de que, hey, me das este... Una chavecita y... Una chupa de pito una vez que ando por ahí, ¿no? La historia que te voy a contar el día de hoy es una historia Que me pasó ya hace más o menos como unos seis años Esta historia pues tiene que ver con una relación amorosa, ¿no? Esta historia se la conté el otro día a una amiga y me dijo Hey, güey, es un video de esa madre y la chingada, no, está interesante Y dije, ah, pues, ¿por qué no? Bueno, esta historia comienza que en el 2017 según yo Yo conocí a una mujer en el 2017 Haz de cuenta que yo jugaba a béisbolantes Y me había firmado un equipo, ¿no? Me mandaron a jugar para Oaxaca y un desmadre Total que me devolvieron Llegando de allá, pues, yo venía aguitado Venía aguitado porque, pues, me habían regresado de allá Y la chingada Y como que quería yo estar con alguien Es lo que yo quería No quería estar solo Andaba ahí de cabrón con dos, tres muchachas Que ni siquiera me gustaban tanto Y no que estuvieran feas ni nada Pero no me gustaban tanto Pero pues yo nomás quería andar ahí clavando el hacha, ¿no? Bueno, el punto es que yo nomás quería andar de chirote ahí Viendo a ver qué pegaba y la chingada Lo que no quería era estar solo Y esta muchacha se apareció Ahí, a ver, aquí el primer ruco fue mío, ¿no? Fue mío porque el c***o fui yo ahí ¿Por qué? Porque esta ruca yo la conocí en una peda, ¿no? Y la muchacha estaba hasta el culo Estaba muy, muy borracha la muchacha Este, estaba con unas personas que sí eran mis amigos, ¿no? Como que haz de cuenta que yo tenía unas amigas Que iban en otra preparatoria En ese entonces yo iba saliendo de la preparatoria Estaba por entrar a la universidad Estas amigas yo las conozco en la secundaria Haz de cuenta que esta es morra Que era mi amiga O amigas en general o amigos Iba en otra preparatoria que yo no iba, ¿no? Nos separamos ahí en la prepa Pero pues seguíamos siendo amigos Y se hizo muy amigo de esta persona Entonces Esta persona Vamos a ponerle Porque fue mi novia Vamos a ponerle Juliana Vamos a ponerle Juliana Pues bueno Llego y Juliana estaba hasta su madre, ¿no? Y pues estaba con mis amigos, ¿no? Y pues yo al verla con mis amigos Pues le sacaba plática Y estaba ahí reiéndose conmigo Y agarrando cura Aquí y allá Bla, bla, bla Se puso tan peda Que quería que la llevaran a su casa Pero no quería hablarle a sus papás Entonces ahí entró el capitán El salvajainas borrachas, ¿no? Y dije No, pues yo te llevo Y en buena onda O sea, no quería yo Intentarle nada Ni pasarme lanza Ni nada Y así fue La llevé a su casa Este Si llegó hasta su madre Ya nomás le abrí la puerta Y se bajó a su casa Y listo Ni siquiera La dejé en la puerta De su casa Deje afuera Pues en la En la entrada Pero del cerco, ¿no? Ya ya se metió Y ya no supe qué pedo Hasta el otro día Nos agregamos, ¿no? A Facebook O a Instagram No me acuerdo Y platicamos de que no Que te regañaron Y la chingada No, pues que no Y que a ver Cómo salimos Y la chingada Y hablamos O sea, no me acuerdo Ni cómo estuvo el pedo Pero total que seguimos hablando, ¿no? Ahí fue la primera Red flag Que yo no me di cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque como una muchacha Bueno, sí entiendo que estaba borracha, ¿no? Ahí sí, por ese lado sí podría decir Ah, pues se subió al carro de un güey que no conoce Pero cómo se va a, o sea Cómo se va a subir al carro de alguien que no conoce ¿Me explico? Le te la paso porque estaba borracho Pero nomás por eso Pero bueno Bueno, el punto Es que Que esta muchacha Pues seguimos hablando Nos hicimos novios Y la chingada Y la verdad es que No me gustaba tanto su cotorero No me gustaba tanto su cotorero Pero lo que me gustaba Es que la morra Este, pues ¿Qué te podría decir? Pues que quería estar conmigo Yo creo Era lo que me gustaba, ¿no? Y pues nada La verdad es que no me gustaba No me gustaba Agarraba oscura Eso era lo que me gustaba Más o menos Que agarraba oscura Un tiempo Y Luego, luego empezaron los problemas, ¿no? Luego, luego Peso de celosa Y la chingada Y Yo la aguanté aún así La aguanté un año Un año Eh, pues tratar que tuvimos muchos pedos Entre medio de la relación Este Cosas medio Tóxicas O muy tóxicas De que Pues me ha revisado el teléfono Se ponía a revisarme Este Si me hablaba una mujer No importa Que fuera mi prima Es más Así te la pongo Una vez Yo llevaba muy buena relación Con su mamá Específicamente Y Su mamá llega Y me abraza La chingada Y me besa en el cachete Y me dice Ay, mi hijo Te quiero mucho La chingada Porque De verdad Sí, sí tenía una buena relación Con ella Ah, pues Me vas a creer que Que la morra se puso Se lo hace Y me hizo un pedo Me hizo un pedo Porque Pues porque tenía que andar Besando a su mamá Ni No fue ni que nos besamos En la boca Con un pincho chape Pensó que vi que estábamos ahí Como pinches perros pegados Nada, nada que ver Está pegado Está pegado Está pegado Pum Es en el cachete Que ella me dio a mí Ni siquiera yo a ella Y pues como una señora Es una señora De como 60 años No sé Y se puso Y se puso Y se puso Pero bueno El pedo es que Después de esta madre No de ese evento Sino en general Siempre había pedos Había pedos Había pedos 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 Y yo la aguantaba Porque lo que Te repito Yo en ese tiempo También estaba mal Porque lo que yo quería Era no ser Es no estar solo Yo necesito amor Comprensión Y ternura Y la neta Te voy a decir algo No es que Que Juliana Fuera la única Urgupable Porque la neta Es que Que Con sus toxicidades Yo también Empecé a hacer Pendejadas tóxicas También empecé A checarle el teléfono Porque ella me lo checaba ¿No? Y hay cosas así Pues bien tóxico El pedo ¿No? Y bueno Este Pues ya esa relación Ya estaba bien jodida Por parte de los dos ¿No? Para lo último Yo sabía que esta morra Como que Me andaba Poniendo los cuernos ¿No? Y yo quería saber Porque ya tengo cuenta Que ella siempre Me dejaba agarrar el celular Pero un tiempo Para adelante Ya no me dejó Nunca agarrar Este Ni siquiera Para hacer una llamada Nada Porque yo nunca Traía crédito En ese entonces No traía dinero No es que ahorita Si tenga Pero Pero me alcanzo A poner crédito Por lo menos Total que No me dejó Y la morra Nunca tenía amigos De la uni Pero siempre Era de querer encajar De que si alguien Decía que Ah pues hoy el cielo Se mira muy Para la verga Para la verga Se ve el cielo Bueno no Yo digo que se mira el chingazo Para la verga Es para lo que no se ve Se ve al chingazo Es lo que yo diría Y así la ruca Tú le puedes decir Lo que sea Y te iba Con tal de encajar En la bola O en el momento La ruca La ruca te iba A casi chupar El rifle Para encajar Y así fue Siempre era así Pero pues yo no lo veía Tanto ¿Por qué? Porque yo no estaba En círculos Donde ella estaba Más que En el de En el de Pues de relación ¿No? Pero sus amigos Y todo eso Ella nunca salía Y no me dejaba salir Con decirte Que una vez Cumpleaños Y Dalí A la que ya han visto Aquí en el canal Cumpleaños Y no me dejó ir No me dejó ir Porque era un antro Y porque era un antro Estaba mal Porque ¿A qué vas a un antro? Vas a nomás a Vas a nomás a meter el rifle Según ella Ya me imagino De que ¡Ey! Me das este Una chavecita Y Una chupa de pito Una vez Que ando por ahí ¿No? ¿Cómo crees a la verga? Me explico El punto Es que 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 así pasó ¿No? Así pasó Y No me dejó salir Y fui el hijo De su mamá Y su mamá También me regañó Y yo era ¿Cómo me empute ese día? Porque dije Hija de su puta madre ¿Por qué? O sea No fui Todavía me siento más pendejo Porque así no fui No fui porque no quería Que se quedara llorando Porque empezó a llorar No creas que nomás Se agüitó Empezó así de que No vas a ir Damián No vas a ir Damián No vas a ir No me hagas esto Damián No me hagas esto Y yo Y luego Le hice a su mamá Y su mamá Parece que le dijo Que tenía sida Cuando le dijo Que iba a ir al antro Le dije No va a ir al antro Acá Como pinche Como Acá Telenovela Que está lavando algo Acá Mamá Le van a ir al antro Y no ¿Por qué? Bueno El punto es que Me hizo varias de esas cosas ¿No? Y te digo que Para el último Yo ya estaba sospechando Como que me estaba Poniendo el cuero No sé qué pedo Pero como que algo Andaba mal Como que algo No cuadraba Y Pues bueno Pues había un vato ¿No? El típico vato Que siempre le habla A tu jaena Que es el nada que ver ¿No? El de que El nada que ver El que El mensaje ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estaría chulo Que nos chupáramos El laberija ¿No? Y la morra le pone Te pasas de lanza Y luego Ves tú el pinche mensaje Y dices Ey qué pedo De la verga Ay mijo Es Joto No estás viendo Que es Joto No estás viendo La fachada que tiene Aparte Para mí no es un hombre Para mí cuenta como niña Esa mamá Cuenta como niña Bueno Así me la aplicaba ¿No? Y que era un pendejo Y que nada que ver Pues mira Un día De los que De esas que Andas de que terminas De que no terminas ¿No? De que no sabes Si andas o no andas Yo iba a una entrevista De trabajo A un call center A Telvista Pero los que son de Mexicali Sabrán Sabrán a qué me refiero Voy para Telvista Mi carro estaba madera Y le tuve que agarrar El telvicaral Para que fuera A hacer el examen De la uni Porque ese güey De hecho Él me estaba prestando El carro Pues voy güey En el carro Y en la mañana De esas de que Ya nomás salen Para cárcel a ver El que no tiene nada que hacer Y hola Buenos días Chinga tu madre Ah buenos días Chinga la tuya Vamos en el camino Vamos Íbamos dando vuelta Una glorieta Para agarrar Un bulevar Que se llama Benito Juárez ¿No? Y me había dicho La morra Que se había sentido mal Y que estaba en su casa Algo así Y que estaba muy triste Por nuestras peleas Y nuestra relación Y que No tenía ganas De hacer nada Porque le dije Que si desayunábamos Nosotros Le dije No pues este Hay que hablar Y la chingada ¿No? Hay que ir a desayunar O algo No me acuerdo Algo así Algo que nos viéramos El punto era Algo que nos viéramos ¿No? Pues entonces Güey Vamos por ahí Güey Por el bulevar Y había un filo ¿No? Un trafical Como un kilómetro De tráfico Más o menos Porque era el día Que todos los morros Iban a hacer el examen De la uni Y estaba parada En el tráfico ¿No? Entonces Haz de cuenta Que estaba Estaba mi carro Y dos carros Enfrente Y en el carril De la izquierda Estaba ella Y estaba ella Con un güey Enfrente Y al principio Dije A lo mejor Trajo su carnal Al hacer el examen De la uni Porque justamente Era Ese güey También iba a entrar A la uni Según yo No me acuerdo Si iba a entrar A la uni O le faltaba Pero yo creo que Pensé que era su hermano El punto es que Pensé que era su hermano Entonces Miento No eran dos carros Eran como tres o cuatro Pero se miraba Pues yo la miraba Y miraba que venía con un vato Me voy acercando Y ya para cuando iba Como uno o dos carros atrás Yo ya iba Que me hervía La pinche No me iba Hijo de su puta madre Me estaba viendo La cara de pendejo Y en eso güey Haz de cuenta Que Que Veo que volteé El vato Que venía con ella Y era el güey Que nada que ver Que nada jotillo Que no sé qué Y Enverguesa a camar Que hay una chingada Que La pinche cara De monstruo No la verdad Hola Este ¿Dónde estás Juliana? No que Estoy en mi casa Me siento muy mal Le dije En tu casa Digo Que te puedo llevar O que Te necesito más Nada Nada puede arreglar esto Nada puede arreglarlo Y yo Ah ok Está en tu casa va Sí Y está sola En tu casa Supongo Sí Acá Porque así Hacía la voz Algo como Estaba hablando por teléfono Porque así Hacía la voz Así como que Quería que la Escuchara Que estaba Madreada Pues Que estaba Valiendo verga Por mi culpa Ah pues Le digo Órale Pues entonces O te clonaron O no sé Qué pedo Pero hay un carro Igualito al tuyo Con una vieja Igualita a ti También hablando Por teléfono Con un vato Al lado de ti Le dije Voltea para atrás Le dije No me veas la cara De pendejo Le dije Voltea para atrás Y en eso Voltea acá Y parece que Se le apareció Chucky A la mierda Acá voltea Y le dije Ah Y le dije No me vuelvas A hablar En tu perra vida Como la canción En tu perra vida No me vuelvas a hablar En tu perra vida Ya estuvo Ahora sí Ya conseguiste lo que quería Ya estuvo Tracas Le cuelgo Y empiezo a caer A la del pincho Acá uno y uno Uno y uno Me limpia una Y me limpia la otra Y mi carnal Me vio acá Dijo Oye güey Estás bien Le dije A la verga Acá No podían ni hablar Estaba temblando El puto coraje Y ya se baja mi carnal Y ya me voy yo Para mi entrevista De trabajo Y una puta madre Acá Gritando el pincho coraje La morra Manda y me manda Un mensaje Perdona amor Hay que hablar mi amor Y yo te amo Y la verga Y no sé qué Y jesús puta madre Me inventó Una sarta De cosas Que no era Lo que yo pensaba Que no sé qué Ok Ahí le ponemos El corte A Pasan 3 4 5 meses No sé Como unos 5 meses Más o menos Yo terminé con ella En febrero Más o menos Porque pasó el 14 de febrero Y a los días terminamos Me acuerdo Y dejamos Ya de que Querer según Volver Y la chingada Como a los 2 meses Punto febrero Marzo Abril En abril Más o menos Pues ya había parado Y ya pues Nos teníamos eliminados De todas las redes Y la chingada Yo empiezo a salir Con una muchacha Que esta muchacha Es la changuita La actual Jaina Pero empecé a salir Con ella por ahí De julio O sea había pasado Marzo Abril Mayo Junio Julio 5 meses Ya que yo andaba Con ella Y la chingada Y empezamos a salir Nos empezamos a hacer Changos Porque éramos Personas normales Antes de ser changos Éramos personas normales No éramos changos Tú nos veías Y normal O sea una banana Y no nos la comíamos Nada Éramos normales Así Y hasta después Nos hicimos changos Hasta después O sea pasó tiempo Porque nos hicieron Changos No creas que De un día para otro Ya empezamos a hacer changos Así la colita Y todo Un día Por ahí de agosto Me acuerdo Porque le hicieron Un camarada Le hizo una fiesta A su novia Y es Y El camarada este También iba En el mismo En la misma Preparatoria Que esta morra Entonces tenía Muchos amigos En común Que si ese wey Publicaba Pues la otra morra Se iba a dar cuenta Probablemente Y Estábamos en la alberca La changuita y yo Ya queriendo hacer Unos changuitos Y Y nos Toma una foto Y salimos ahí La changuita y yo Ya Ya más changos Que nada Y la morra Me manda un mensaje Me manda un mensaje Por Tumblr Sincha aplicación No por donde Me manda el mensaje Me manda un mensaje Y me dice Pinche puto Ya te vi con la jaena Así me pone Pinche puto Ya te vi con la jaena Me pone Yo cabrón Le puse acá Que pedo Le dije Que chingado Te importa A ti La chingada Tú Tú pariste Conmigo ¿Cuál era el pedo? Tú andabas con otro Güey Ahí En la perengada ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que yo no me iba a dar cuenta De lo que tenía contigo Estaba esperando A estar bien Esperando Arriba De un pinche Ratón Yo creo Porque Porque no había otra manera Que estuviera esperando Y pues así pasó ¿No? Y luego empezamos Empezó la historia De los changos Y todo el pedo Ya no hicimos changos Completamente Este Pero así pasó La historia Con esta morra Y haz de cuenta Que Que la morra Me puso más cosas No, ya ni me acuerdo Que tanta cosa me puso Pero Así me la aplico Ahora Te voy a pedir una cosa Si tú tienes Una historia De esas Mándamela Por Instagram Más sé vlogs Estoy en Instagram Más sé yo en bajo vlogs Porque voy a empezar A contar Storytimes De seguidores De camaradas De quien sea Que me manden En el storytime Voy a ver Cuál está más perro Acá Y voy a contarlos También Aparte de los míos También dime Ahí en los comentarios Si quieres Este tipo de historias Más seguido Pues porque De repente Tengo muchas Tengo muchas historias Que te puedo contar Tengo una historia Con una bellaca En Oaxaca Ahora que te conté Que estaba yo jugando Ahí en Oaxaca Una bellaca Me quería Me quería hacer sentir Hombre Lo que nunca me habían Hecho sentir Ah Cuando andaba yo Andaba yo quedando Con otra muchacha Que también me hizo un peón Y ya se quería casar Conmigo A las dos semanas De conocernos Tenemos todas historias Con el bicho long Con el bicho long El de la storytime pasada Que si no has visto Ese video Pues métete al canal Y ponle ahí El último video Del más Ah no es cierto Métete al canal Un video antes que este Ese video es Y hay muchas historias Hay muchas historias Que hay para contar Entonces Me gustaría saber Si quieres que te siga Haciendo este contenido Y dime que te pareció Dime si tú has tenido Una experiencia Parecida a esta Pero bueno Este Pues nada raza Cuídense Y tú que me estás viendo Desde aquí Dale like No te hagas pendejo Suscríbete Por favor Y si ya estás suscrito Pues muchas gracias Nos vemos en el siguiente video Carnal Nos vemos O carnalita ¡Suscríbete al canal!